Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. ¿Cuántos le damos gracias al Señor en esta noche hermano? Vamos a cantar y este tema dice así. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor para que no te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor para que no te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Por tu vida que me da Tengo que matar a tu mujer No te cuida, Señor Que yo espero vivir Tengo que matar a tu mujer Tengo que matar a tu mujer Toma el corazón No te cuida, Señor Que gracias a Dios, por hacerme así, por mi gracia que me da, que gracias a Dios. Para que no te, que gracias a Dios, que gracias a Dios, que gracias a Dios. Que gracias a Dios, que gracias a Dios. Que gracias a Dios. Gracias a Dios. Aplausos para Cristo, hermanos.